Buscando facilitar el trámite de la credencial de elector, el Instituto Nacional Electoral ha agregado dos documentos para facilitar a la ciudadanía este paso, una vez que le sea imposible obtener los demás documentos. Una es la licencia digital, este documento pues es despedido por las autoridades correspondientes y habría que llevar tanto en el celular o en tu dispositivo móvil la credencial digital, además una impresión de esta pantalla para que pudieran tener el soporte documental en el módulo y la otra pues es la credencial nacional para personas con discapacidad. Este documento es emitido por la Secretaría de Salud y por el Sistema Nacional de Atención a la Familia y pues también es muy importante que sepan que se suman estos dos documentos. Además de estos, el certificado de secundaria y el pasaporte, señaló la vocal, nuevamente son permitidos, siempre y cuando estén vigentes, pues de no ser así no podrían realizar el proceso. Asimismo, señaló que en la preparación previa a los comicios electorales del 2024, los jóvenes que están próximos a cumplir la mayoría de edad tendrán desde el 1 de septiembre hasta el 30 de diciembre del 2023 para realizar su trámite y poder participar. Decidimos inclusive que no tengan todavía 18 años, siempre y cuando cumplan los 18 años, más tardar el día de la jornada electoral en junio de 2024, el primer domingo de junio de 2024. Entonces tenemos este periodo de este año para que hagan su trámite, para que reciban su credencial para votar y puedan ejercer su derecho al voto en el día de la jornada electoral, inclusive participar como funcionarios y funcionarias de casilla, que es importante. Informó para el AC13, Monserrat Rodarte.